La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Sepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Público en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta. Y AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe Y antes de dar paso a Rosa María, permítanme decirles que en esta cuarentena el gato ecológico sigue brindando servicios de envío delivery, todo lo que es insecticidas, fungicidas y fertilizantes orgánicos, biológicos o de baja toxicidad, especial para huertos ornamentales. Los puedes encontrar al gato ecológico en el Facebook o también en WhatsApp 99 99 37 68 6. Así que pueden comunicarse con ellos todos los amantes de la jardinería y la agricultura. Bien, hoy es 4 de febrero y ya estamos en contacto con Rosa María Palacios, que nos tiene bastantes informaciones, novedades. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia en todo el Perú, no solamente a través de nuestra radio y nuestras hermanas en Sodomco, en las radios aliadas nuestras, sino también a toda esta inmensa red que cada vez que Abel lee temprano, en la mañana, ¿cuántos somos? Cada día somos más. Así que muchas gracias a todas las radios que están transmitiendo este programa en sus distintos horarios y por supuesto que llevan mi voz a todo el programa, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy día tenemos varias noticias que comentar. Tal vez lo más importante de la conferencia de prensa ayer, efectuada por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y por los ministros que lo acompañaron, es que, bueno, el 9 no hay vacunas, eso está más o menos claro. El problema de las fechas es ese, que si no controla la cadena logística, es bien difícil poder dar una fecha. Creo que el gobierno ya entendió esto y por lo tanto ahora ya no nos da una fecha. El problema es que no tenemos fecha para un proceso que en Chile se calcula que para fines de marzo van a tener vacunados a toda su población vulnerable, es decir, a toda la primera línea y a todos los mayores de 65 años. Para marzo, Chile, un país de 18 millones de habitantes, es verdad. Digamos, un poquito más de la mitad del Perú, pero más chico. Está lográndolo y probablemente, reitero, para fines de marzo tiene vacunada a toda su población vulnerable. Nosotros necesitamos unos 10 millones de vacunas, en realidad unos 10 millones por dos, unos 20 millones de vacunas, porque son dos dosis, las que son de dos dosis, para vacunar a esa población vulnerable, que incluye toda la primera línea de defensa, todos los adultos mayores y todas las personas con comorbilidades. Estamos hablando de un grupo humano muy grande, para el cual hasta el momento no hay una respuesta por parte del Estado. Es bien crítica la situación, la verdad. Es decir, no puede ser, disculpen, hermano, que un asunto tan banal, como que la línea aérea KLM ya no vuela, obviamente no vuela de China al Perú, yo presumo que hace Pekín, Ámsterdam, a partir del 8 ya no vuela. Bueno, enmarquenlo en el 8, pues, ¿no? A partir del 7, ¿por qué no lo embarcan en el 7? Por Dios, o sea, ¿qué esperando? Además, yo tenía entendido, seguramente me estoy equivocando, que se había contratado a la compañía DHL, que tenía un avión charter propio que traía las vacunas. No sé qué pedazo de la información se está perdiendo en el camino, Abel, pero no nos está contando toda la historia completa. Luego hay esta facilidad de COVAC, que llegaría, tampoco tiene fecha, antes de terminar marzo. Ni fecha, ni número exacto, aún cuando ayer ya se ha dado una aproximación de un y medio de vacunas, corrígeme si me equivoco, Abel, pero el problema es que ese millón y medio de vacunas siempre dividiría, no entre dos, sirve para vacunar a 750 mil personas. Y si tenemos suerte, 1.770.000 vacunas. 1.770.000. Claro, pero dividan siempre entre dos. Eso va a alcanzar para vacunar probablemente a 650.000 personas, más otras 500.000, ya estamos hablando de 1.100.000. Pero no hemos llegado a la tercera edad. Ayer estamos vacunando primera línea y un poquito más, y recién probablemente mayores de 80 años, pero no cubrimos el índice. Entonces, es una situación bien crítica en Perú, en materia de vacunas, pero bien crítica, porque toda la información que se tiene hasta el momento nos dice con absoluta claridad que la única manera de vencer a esta enfermedad es vacunando el 70% de la población. Eso es. Esa es la consigna. El mundo entero va hacia eso. Yo entiendo que es buena voluntad, pero el problema no es la buena voluntad. Lo mismo le decíamos, no es la buena voluntad. Y hay que apreciar también. Sí, Abel. Tenemos un pequeñito problema. Sí, Abel, a caso de lo que te escucho. Sí, tenemos un pequeño problema, no sé si va a sacarte un ratito del aire para volver a entrar, porque algo ha fallado acá y se empezó a detener y a paralizar. Así es que, bueno, vamos a volver con Rosa María en este momento. El Internet a veces se queda pegado y bueno, estamos tratando de solucionar y volvemos en este instante con Rosa María para poder seguir el tema de las vacunas que la ministra ayer anunció. Ahora creo que sí entramos bien a Rosa María. Ahorita vamos a estar ya nuevamente contigo y quizás Rosa María habría que explicarle hay preguntas que quedan hay preguntas que quedan en el aire, Rosa María ¿no? Esto de por qué lo tiene que traer una empresa privada, ¿no? Hay otra gente que dice pero por qué no el presidente mande el avión presidencial para que lo traiga ¿no? Hay muchas... Eso, eso. Le voy a pasar por qué. Hay que aclarar este tema. ¡Qué divertido! A ver, ¿por qué? Porque durante el gobierno de Ollanta Humala el APRA y el fukimorismo lean el libro de Cateriano se dedicó a hacerle la guerra a las compras de la Fuerza Aérea la guerra a las compras de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea comisiones, investigadoras, lo persiguieron no paró de comprar igual, ¿ah? Gracias a que compró tenemos aviones Spartan que son los que hacen ¿no es cierto? reparto a todas las provincias del Perú el problema es que no le permitieron comprar aviones que tuvieran autonomía de vuelo para llegar a China o sea, el avión presidencial tiene cinco horas de autonomía de vuelo miren un mapa ya, por favor miren un mapa y fíjense hasta dónde pueden llegar volando cinco horas Lima, Miami eso es lo máximo que puedes llegar puedes ir a toda América Latina por cierto ¿no es cierto? puedes ir a Chile puedes ir a Colombia puedes ir a Río ¿no es cierto? puedes llegar hasta Panamá Ciudad de México todo eso lo puedes hacer pero no puedes llegar a China salvo que vaya saltando caleteando de sitio en sitio cosa que hizo una vez el avión presidencial con Toledo se demoraron días en llegar es carísimo no vale la pena y además estás sujeto a un otro problema que no es un avión de carga especializada es decir tienes que tener un avión que pueda permitir cargar con la cadena de frío adecuada lo que estás trayendo además y la Fuerza Aérea Peruana no tiene ningún avión con autonomía de vuelo suficiente para llegar y volver a China o sea a mí me hace una gracia yo le escuchaba lo mismo en Twitter y dice señores ¿ustedes qué cosa creen que tenemos? ¿en Air Force One? han visto mucha película el avión presidencial es un modestísimo Boeing que Estados Unidos descartó en la década del 60 eso es lo que tiene el avión presidencial te permite volar por todo el Perú sí América Latina también para de contar o sea si el presidente de la república tiene que ir en el avión presidencial a Nueva York para una reunión de Naciones Unidas tiene que parar en Miami porque no llega entonces hay que ir saltando usted es bueno que se vaya saltando puede ir de isla en isla hasta China pero el problema señores es que no hay cadena de frío en el avión presidencial el Estado peruano no tiene flota aérea con autonomía de vuelo a diferencia de Chile, Argentina, Brasil que sí la tienen ¿y por qué ellos la tienen y nosotros no la tenemos? por razones políticas por el perpetuo sabotaje que le hicieron a Pedro Cateriano hace más de cinco años cuando él fue ministro de defensa y propuso hacer todas estas compras logró comprar el satélite logró comprar los blindados que han sido muy utilizados en el fenómeno del niño logró comprar los aviones de Spartan o sea sí se lograron copiar muchas cosas que se han usado todas en esta pandemia y son muy buenas para desastres son las que transportan el oxígeno etcétera etcétera pero mal no se logró comprar ese es el problema cuando se hace demagogia Abel que al final cuando tienes la emergencia y necesitas el material no lo tienes por razones políticos demagógicas que la gente lo sepa y con claridad el Perú no puede transportar su fuerza aérea no puede transportar las vacunas porque sus aviones no tienen la autonomía de vuelo para traerlas de manera directa tendrían que parar en tantos sitios y demoraría tanto claro ustedes dicen bueno ha demorado tanto que vengan caleteando pero es un viaje muy riesgoso o sea tienes que hacer unos 6 o 7 despedes y aterrizajes para llegar a China ustedes creen que China está calado está bien lejos no importa por qué lado vayas y probablemente tengas que ir por Europa o sea el avión presidencial tendría que irse hasta Nueva York cruzar ahí a lo más cerca posible probablemente haciendo escala en Groenlandia ¿no es cierto? y luego ir caleteando por Europa los que hicieron el vuelo con Toledo que fue efectivamente el avión presidencial hasta China cuentan que aterrizaron 3 veces en Rusia porque iban avanzando cada 5 horas tenían que volver a aterrizar es una cosa de locos entonces esa es la única vez que el avión presidencial dio la vuelta al mundo la única no se puede hay que tener un poco más de criterio cuando se proponen esas cosas y conocer un poco más por qué no se puede hay otros aviones en el mundo que se alquilan ¿no es cierto? que se contratan que son transporte de carga y que te traen la carga o sea China como ustedes imaginarán exporta al mundo muchísimas cosas no solamente vacunas la miro que me extraña es que la capacidad logística del Perú en eso está comprometido el sector privado también no haya podido encontrar ¿no es cierto? la forma de traer la carga al Perú lo más pronto posible y que China tampoco haya proporcionado algún medio de transporte que es lo que llama la atención sobre todo teniendo en cuenta que las líneas aéreas están prácticamente quebradas en el mundo porque están paradas o sea me parece muy raro que no haya un medio de transporte de China al Perú no termino de entender el cuento la verdad no lo termino de entender pero en todo caso como cuando uno pierde el avión ¿no es cierto? le dicen lo vamos a programar en el siguiente vuelo bueno entonces lo que quiere decir es que el flete no estaba contratado ¿qué quiere decir esto de que ya no vuela? señor yo le he contratado un flete entonces ya no vuela perfecto ¿dónde me va a ubicar? yo tengo un contrato de transporte o no tengo un contrato de transporte acá las cosas no se cuentan completas a ver por eso es muy difícil informar al público porque uno tiene muchas preguntas lamentablemente yo no estoy en la conferencia de prensa de la señora Violeta Valmóez porque si no le hubiera preguntado señora ¿tenían un contrato de transporte? ¿tenían un contrato de transporte de carga con esa compañía no estaba honrando el contrato o no tenían nada y ya lo iban a contratar algún día estamos a 5 de febrero ¿no Abel? y el 4 han debido 4 iría o el 4 ayer 3 tenían que haber tenido ya un contrato de transporte si el contrato de transporte era para el 8 ¿no? o no tenían nada bien rara la historia el cuentito no me cuadra de verdad y cuando llegan las coax facilities miren hay una versión estaba leyendo en el diario del comercio que tal vez la línea alfraz traiga las vacunas es 7 no sé si has leído esa nota pero si si eso es así mira a mí no me importa a mí a mí y a todos los peruanos no nos importa en qué avión llegue la vacuna o sea ya en AliExpress y en Amazon en lo que les provoque ya pero que llegue no que ay bueno en el franc mejor que en KLM nos da lo mismo maldición el asunto es que llegue en un viaje qué complicación además hay que decir una cosa el Perú no está interconectado con Asia no estamos interconectados con Asia viajar a Asia es un suplicio créanme yo lo he hecho dos o tres veces en mi vida y es realmente porque te vas por el Pacífico te vas por el Atlántico pero digamos interconectarte con Asia no hay vuelos directos a ver si usted se quiere ir a Singapur se tiene que ir por Los Ángeles se da cuenta y de Los Ángeles sí ahí hay interconexión muchísima hacia Asia irte desde Lima hasta Los Ángeles y volver al frente o sea cruzar el Pacífico hacia Tokio o hacia Seúl y de ahí hacer conexión a Singapur Singapur está más o menos a la altura en el Pacífico a la altura de Guayaquil y hay que dar la vuelta al mundo para llegar al frente porque no tenemos interconexión para llegar a Australia tenemos que ir por Santiago y por Nueva Zelanda o sea estos vuelos son muy complicados hay otra forma de hacerlo al revés hacia Europa desde Pekín hacia Europa y de Europa por cualquier lado de los dos lados pero agarren un mapamundi y miren lo que tenemos miren lo que tiene que volar el avión o sea usted se da vuelo cruza hacia el Pacífico si pero no es así es mucho más complejo que eso porque no tenemos interconexión tenemos muy mala interconexión con el Asia a pesar de que exportamos e importamos al Asia y por barco pues no pueden venir como ustedes comprenderán la cadena de frío que se requiere en este caso es muy sofisticada tiene que venir por avión ay Dios mío a ver la historia de las vacunas ¿sabes qué pasa? que es como tener algo en el escaparate pero ahí delante tuyo que puede salvar millones de vidas y no llega y no llega y no llega y la cuarentena pues se agudiza porque las cifras son pésimas no son malas son pésimas creo que eso ha asustado mucho a la población cuéntanos a ver ¿me estás escuchando? Abel si Rosamaría si creo que he perdido Abel no estamos escuchando con la conexión quería saber si Abel me está escuchando si Rosamaría te escuchamos muy bien si no hay problema me podría indicar si me está escuchando o no al otro lado me parece que no no si si nos dice su conexión no está la 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 señal me parece que está fallando un poco ¿verdad? la señal exacto pero si te estamos escuchando con claridad Rosamaría a veces que se congela un poquito la imagen pero bueno parece que hoy día la señal no está tan buena de internet pero si te escuchamos bueno perfecto entonces vamos a vamos a tratar de que se escuche mi voz aunque la señal no llegue a la perfección pero si te decía que las cifras son muy malas lo que si creo que hay que celebrar es que tengamos normas de cuarentena más razonables a ver reducir los derechos de las personas la libertad de reunión la libertad de tránsito la ignorabilidad del domicilio que lo permite la constitución y otros derechos conexos que no se pueden suprimir salvo que se declara un estado de sitio pero suspender los derechos constitucionales tiene que obedecer a razones de orden público y tiene que ser razonable y proporcional eso está en la ley y en la constitución no me lo he inventado yo y creo que la presidenta del consejo de ministros lo sabe muy bien tuvimos una brevísima entrevista con ella en este programa y creo que lo entendía perfectamente no era ajena a esta situación creo que las normas en este momento están tratando de buscar la razonabilidad que no tuvieron durante la cuarentena a la que lo sometió Martín Vizcarra en marzo y mayo del año pasado una cuarentena larguísima en marzo cuando no había todavía la cantidad de fallecidos que tenemos en este momento que además motivó un enfoque punitivo el enfoque del castigo Fernando Vivas ayer escribió en su columna algo que es verdad el presidente Vizcarra cada vez que decía cuántas personas habían sido multadas en las conferencias de Pensa se reglamía de gusto o sea le parecía excelente que se multara que se castigara y eso en el mismo orden de mucha gente lo cierto que tiene un enfoque punitivo y autoritario de la vida entonces ese tipo de enfoque satisface a ese tipo de demanda pero no ayuda la pandemia en nada lo que sí ayuda es que se evite la aglomeración eso es todo lo que tenemos que discutir se ha evitado o no se ha evitado la aglomeración ayer han presentado información cuantitativa que me parece muy importante por parte del Ministerio de Transportes es decir si hay 50% menos de viajes en relación con la semana anterior has logrado reducir la aglomeración de una manera significativa y eso implica al reducir la aglomeración que reduces la posibilidad de contagio y la segunda cosa que es muy positiva son las 24 horas de delivery pero hay que hacerlo bien claro que sea extensivo a todas las cosas no solamente a la comida sino a la farmacia a la ferretería a la ropa al calzado a los útiles de oficina ¿por qué? porque eso no solamente promueve el comercio promueve el empleo porque tiene que tener más turnos para que la gente pueda repartir sino que también hace que millones de peruanos no tengan que salir de su casa salvo a caminar una hora al día pero ya como una actividad más de salud mental ¿no es cierto? eso es muy importante bueno el gobierno Martín Vizcarra demonizó el delivery lo convirtió en más o menos una práctica de satanás ¿ustedes se acuerdan? fue terrible entonces una cuarentena rígida no tiene ningún sentido si no logra una sola cosa que es hacer que la gente no se aglomere los toques de queda perpetuo de Martín Vizcarra causaron espantosas aglomeraciones en abril espantosas que expandieron la enfermedad en bancos en farmacias y sobre todo en mercados eso no puede volver a pasar tenemos que hacer que el despacho a domicilio sea una práctica común en todos los distritos y pueblos del Perú que me están escuchando y se puede organizar esa bodega puede tener una lista de sus clientes todos tienen teléfonos inteligentes hoy en todo el Perú de WhatsApp donde mandas tu lista y te cierran la bodega y a las 6 de la tarde te llevan tus cosas ¿no es cierto? porque ya cerró la bodega y en una carretilla en una mototaxi en cualquier medio se pueden llevar las cosas y haces que la compra minorista también despache a domicilio eso es muy importante ayuda muchísimo a que millones de transacciones que se realizan hoy cara a cara no se realicen cara a cara y vamos a bajar el contagio así entonces usted que siempre se surte de una bodega a la que va a diario le dije al dueño que ya lo conoce sabes que yo te voy a mandar una listita por WhatsApp te pago por un aplicativo me dejas las cosas en la puerta me tocas el timbre yo recojo cierro y esto eso es lo que tenemos que hacer acuérdate se demonizó o sea el enfoque de Martín Vizcarra en medio de una emergencia sanitaria era la defensa de los derechos laborales entonces claro no aprobaban ninguna suspensión perfecta ninguna quebraron un montón de empresas que no han podido volver a abrir porque no les aprobaron las suspensiones perfectas fue cuando entró el gabinete cateriano con el ministro joven el ministro Ruggiero que tanto insultaron donde se comenzaron a aprobar las suspensiones perfectas y en segunda instancia las apelaciones se aprobaron todas entre la ministra de la producción que odiaba el delivery y la ministra de trabajo que había decidido organizar la causa laboral te acuerdas como la ministra de ambiente que había decidido promover el reciclaje todas seguramente causas nobles pero no tenían nada que ver con lo que estaba pasando hicieron daño el problema es que hicieron daño hoy felizmente no tenemos ese tipo de medidas y eso hay que agradecerlo a todos mis colegas periodistas que dicen necesitamos una cuarentena más rígida piensen un momento la cuarentena no es un castigo la cuarentena es una medida sanitaria que tiene que desarrollarse con inteligencia para evitar una sola cosa la aglomeración que propaga el virus eso es lo que tiene ese es el enemigo cualquier medida que no tenga que ver con eso no sirve o sea el automóvil y en eso si se equivoca este gobierno no propaga el virus no paga el virus lo que propaga el virus es que la gente se junte la gente no debe andar junta debe andar separada ese es el tema y las reuniones sociales no las van a evitar prohibiendo los carros tampoco tienen que decir no se reúna punto y ahí ya queda responsabilidad de cada uno el estado puede llegar hasta cierto punto pero no puede llegar al punto de creer que puede controlar la vida de todos los seres humanos no se puede siempre habrán conductas marginales lo que si se puede decirle a la gente es que si se reúne es posible que uno de los miembros de la reunión termine muriendo o más eso si se le puede decir no van a morir todos pero de ahí sale uno muerto ¿no? de cada 100 mueren 3 si todos se contagian de ahí salen 3 muertos eso si se lo puedes explicar ah ya bueno entonces mejor no nos reunimos ¿no? mejor mejor ayer hemos visto imágenes claro es casuística eso no es lo que hace la mayoría del Perú la mayoría del Perú no va a un entierro y va en el medio de la calle como pasa en la mañana eso no pasa en todas partes son conductas marginales la mayoría del Perú está metido en su casa hay por supuesto ambulantes que quieren vender el Yamarra hay que convencerlos de que tienen que vender de otra forma no está prohibido que vendan lo que está prohibido es que tengan un acercamiento cara a cara con el público entonces tienen que buscar otra forma de vender pero no en la calle aglomerados unos con otros porque tienen que cuidar sus vidas y las vidas de sus clientes entonces ahí viene la imaginación de la municipalidad la de Lima y las distintas ¿cómo hacemos para que estas personas puedan vender sus productos sin tocar a sus clientes? igual que las bodegas igual hay sitios web permitir que los sitios web exploten no sé que la gente pueda comprar a través de el comercio electrónico con despacho a domicilio hay que hacerlo yo sé que es un poco más caro la municipalidad de Lima organizó unas ferias en los parques zonales con más control en este momento no las puede organizar porque es muy peligroso de repente dentro de 15 días sí pero tiene que bajar el nivel de contagio y el nivel de contagio sigue disparado hacia arriba y el número de fallecidos sigue disparado hacia arriba y esto va a durar varias semanas entonces no critiquen al gobierno porque creo que en ese sentido sí está haciendo cosas razonables mucho más razonables que las que Ibson Martín Vizcarra de verdad que criticamos en este programa desde el primer día con el vituperio de nuestra audiencia que el pobre Abel tiene que lidiar con ella todos los días a través de las redes sociales hasta que entendieron les costó pero entendieron que las medidas adoptadas solo mataban más gente porque a mí si me dejan ir a comprar solo 4 horas al día yo y todos los demás vamos a ir esas 4 horas al día y el resto del día estoy metido en mi casa pero ya me contagié porque ya me aglomeré no se puede usted aglomerar y el transporte público ha sido la fuente número 1 de operación y es ahí donde tenemos que reducir el contagio la mascarilla la doble mascarilla el protector facial por supuesto que ayudan pero no son invencibles entonces por esa razón tenemos que hacer que vaya mucho menos gente en los ojos tienen un aforo de 50% el metropolitano el metro de Lima que tienen control pero todos los demás independientes muchas veces no tienen control y es la misma población la que tiene que decir al chofer oye ya está subiendo mucha gente y eso no es tan fácil porque le estás quitando el negocio y tienes que decir oye baja la gente porque acá hay demasiada gente nos vamos a morir todos no es fácil ¿cómo empoderas al ciudadano para que le diga al chofer que baje a la gente del micro? estas son las cosas que el Estado tiene que pelear luchar contra la aglomeración el problema no es la playa el agua y la arena no contagia el problema es la aglomeración la gente puede salir a caminar por la playa yo creo que sí porque no contagia a nadie no hay nadie pero no hay que perseguirla pero en fin bueno Bel hay noticias políticas también mira son las 8 y 35 hemos hablado de vacunas hemos hablado de medidas hemos hablado de que la gente lo va al micro pero hay noticias políticas sin embargo tenemos un invitado esta mañana vamos a ir con el invitado en algún momento está con nosotros el señor Andrés Alcántara candidato a la presidencia por democracia directa así es vamos a como a ver vamos vamos a ir con el invitado ya que son las 8 y 35 o vamos a esperar un poco más vamos a la pausa Rosa María para contactarnos con el señor es candidato presidencial hay que decirlo y así que hay muchas preguntas que hacerle al candidato presidencial Andrés Alcántara de democracia directa vamos a la pausa y ahora continuamos con a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo en Chimbote Radio San Martín en Arequipa Radio Veritas Cusco Radio Cepao Bucayali Radio Quellamama en la Convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Radio Guánuco en Guánuco Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho Radio Público en Puno Radio San Valentín en Lampa Radio Moro en Anca Radio Cumbre en Huancayo Radio Milenio en Satipo Radio Estación Solar en Abancay Radio Oriente en Yurimaguas Radio Los Ángeles en Cajamarca Radio Activa en Cerro de Pasco Radio Continental en Huanta y AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo bien continuamos ya con el programa Rosa María después antes que me olvide nos están pidiendo bastante ver cómo está la situación en los penales en esta pandemia ¿no? no me estoy olvidando del tema si nos están pidiendo parece que nos están escribiendo algunos familiares que y parece que la situación es bastante bastante crítica ¿no? habría que llamar quizá al Ministerio de Justicia para que nos cuenten un poquito bien bien Rosa María obtuvieron prácticamente inmunidad al rebaño porque se les abandonó eso es la verdad se les abandonó hay más de 400 muertos en penales del Perú y también un número significativo de agentes penitenciarios también fallecidos pero la enfermedad bajó porque claro se habían contagiado todos a toda velocidad pero recordemos que la inmunidad ya alcanza solo para unos meses de 3 a 6 meses han pasado ya más de 6 meses de abril y mayo cuando se produjo el gran contagio en los penales del Perú por lo tanto son todavía susceptibles a reinfectarse aun cuando sabemos que la reinfección no tiene la mortalidad que tiene la primera infección pero todo esto está bajo estudio por supuesto y tienen toda la razón los familiares de los reos en el Perú están muy preocupados porque la situación va a volver a ponerse tan crítica como en los meses de abril, mayo, junio del año pasado que fue francamente espantoso y hay que decir que ahí se cometió un abandono del estado de personas que estaban en una situación muchas veces sin sentencia que ha sido terrible la verdad yo creo que ahí han habido claras violaciones de derechos humanos que en su momento tendrán que investigarse en la corte interamericana muy bien estamos con el señor Andrés Alcántara muchas gracias por estar con nosotros voy a dar algunos datos biográficos del candidato presidencial de democracia directa él nació en 1960 tiene 60 años él nació en Santiago de Chuco estudió en Lima es abogado de la Universidad Garcilaso y ha hecho una carrera política muy interesante vinculado a la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú ha postulado al Congreso seis veces a la vicepresidencia dos veces a la municipalidad de Santiago de Chuco también ha postulado y hasta ahora no ha ganado ninguna de estas aun cuando le fue muy bien con el referéndum de los fonavistas muy bien señor Alcántara creo que he hecho un breve resumen biográfico de su hoja de vida gracias por estar con nosotros gracias a usted señora periodista Rosa María un saludo un abrazo a nombre del partido democracia directa para usted para su equipo y para todos los que sintonizan su programa que día a día se vienen conectando y a nombre de nuestro partido un abrazo a todos ustedes bueno hay que felicitar su perseverancia porque postular seis veces al congreso dos a la vicepresidencia una a la alcaldía y no ganar ninguna hubiera desanimado a cualquiera pero usted no lo ha desanimado usted cree que a la séptima va la vencida no pero a la presidencia es la primera vez si lo sé a la presidencia pero tiene experiencia vamos bueno nosotros en la vida nosotros hacemos política permanentemente porque para nosotros la política es permanente no intermitente la participación política a nivel de los procesos electorales es una cosa y otra cosa es venir construyendo un nuevo orden en el país un nuevo diríamos un nuevo régimen político de democracia total para nosotros que lo llamamos porque este nuevo régimen político se viene construyendo poco a poco y uno de los primeros pasos que dimos fue cuando aprobamos por primera vez en el Perú la primera ley soberana la ley de devolución de los derechos de propiedad de millones de trabajadores entonces ese fue el hecho histórico que nadie puede desconocer entonces lo otro participamos efectivamente ahora este si se trata de que te devuelvan plata todo el mundo todo el mundo se apunta ¿no? pero ahí se agota pues la acción política ¿no? bueno pareciera que fuera así ¿no? no pero lo que se ha sentado es un aporte muy importante en el fortalecimiento de la democracia porque para nosotros ya quedó instrumentado la democracia directa como sistema de gobierno que ha sido usado para reciclar el sistema representativo que tenemos usted sabe por ejemplo el señor Vizcarra perdón déjame terminar el señor Vizcarra por ejemplo ha usado el referéndum que es el sistema directo para darle una salida al país o sea para aprobar unas reformas en el tema judicial ¿no? y poder reciclar el sistema usted ha postulado por solidaridad nacional por renacimiento andino por Perú ahora y luego ya por los fonavistas y finalmente las últimas veces por democracia directa ha cambiado camiseta digamos varias veces no las ideas y los objetivos son los mismos porque cuando nosotros hemos postulado con organizaciones que ya tienen inscripción nuestro objetivo era posicionar el tema fonavi en todo ese escenario el escenario político porque es un derecho de propiedad que los partidos políticos que llegan al gobierno tienen que cumplir o sea tienen que respetar un derecho de propiedad de todos los trabajadores entonces teníamos que poner en evidencia como organización teníamos que tomar una función estáctica de participar en eso pero el tema fonavi ya se agotó ya no hay tema fonavi ahora que propone bueno el tema fonavi no se ha agotado hemos logrado hasta este momento una devolución parcial un adelanto que ha quedado establecido ya en la sentencia del tribunal constitucional pero vamos por la devolución total nosotros todavía no se cumple la ley porque justamente hay un boicot permanente de los gobiernos de turno los presidentes no quieren cumplir y en esa pelea estamos nosotros finalmente dentro de la comisión ha dado pasos importantes para establecer por ejemplo cuánto debe ser la historia laboral o cómo debe ser estructural la historia laboral de cada fonavista entonces ahí se va a consignar ahora el aporte mensual que se hizo entonces seguimos avanzando en ese tema fonavi pero la devolución total tiene que darse y nuestro gobierno va a tener que ser la devolución total a todos los fonavistas el cumplimiento señor Alcántara no vamos a entrar a la discusión de que no se puede aprobar por referéndum materia tributaria porque eso está en la constitución ustedes lo ganaron en el tribunal constitucional porque para el tribunal constitucional en el fonavi no es un tributo pero en fin no sé qué cosa es pero lo cierto es que hubieron otras acusaciones señor Alcántara se le pedía a los que querían inscribirse en la asociación nacional de fonavistas del Perú que coticen que pagaran una inscripción y pagaran un monto anual y este dinero se utilizó para el partido político aun cuando esas personas no estaban vinculadas al partido político y se utilizó también con poca transparencia para incrementar el patrimonio de los patrocinadores de esta iniciativa ¿qué tiene que decir a esa acusación? bueno todo eso es falso y nunca se ha demostrado nada de ese tipo de cosas el Ministerio de Economía levantó esas porque usted sabe con quién hemos peleado ha sido con el que gobierna el país y el que gobierna el país es el Ministerio de Economía el resto solamente cuidan palacio y gobierno entonces aquí esa confrontación que hemos tenido ha habido una serie de acusaciones denuncias que venían del Ministerio de Economía de Finanzas a través de sus operadores pero no es verdad eso es totalmente falso y justamente a raíz de eso es que los jornalistas siempre vienen cotizando para mantener la organización y hacer financiar todas las actividades usted sabe usted sabe lograr recolectar 2 millones 300 mil firmas invocar promover un referéndum en el país y mantener más de 80 oficinas en todo el país de ese cuenta todos los gastos de personal y los abogados y todos los que tienen que ver en eso no es tan sencillo usted sabe de que eso ha sido financiado por todos los ciudadanos que son parte de nuestra organización a diferencia de los partidos políticos que reciben financiamiento de las grandes corporaciones como Odebrecht los que más nos acusaban pues justamente hoy están presos los que nos acusaban de eso hoy están detenidos justamente por recibir dinero mal a bien el problema no es que la gente le cotice señor Alcántara el problema no es que las personas coticen a su organización el problema en este caso es que el dinero que se entrega para un fin se usa para otro es decir una cosa es que yo cotice para que me devuelvan un dinero al Fornavi y otra muy distinta que yo le arme al señor Alcántara un partido político para que él sea presidente del Perú son dos cosas diferentes señora Rosa María no es así porque una cosa es la asociación otra cosa es el partido pero la mayoría y todos la gran mayoría de la asociación de Fornavistas son militantes del partido democracia directa y en política todas las cosas son voluntarias y actualmente nuestra organización política defiende los intereses de los Fornavistas porque la madre de toda la organización es el tema de la asociación o sea que eso no es desconocido y justamente el pueblo tiene sus mecanismos de organización porque tiene que defender sus derechos y tiene que recuperar sus derechos les duele a la gente de que siempre ha usado nuestros recursos nuestros derechos de propiedad para beneficio de ellos por eso que los que más nos han acusado son las entidades financieras nos han acusado los del ministerio de economía los que siempre han manejado el gobierno o sea esa gente siempre nos ha atacado señor a quien no le va a gustar que el estado le pague algo a todo el mundo pues imagínense pero los tributos no se devuelven salvo en el caso de ustedes muy bien ahora pero solamente solamente por recordarle señora Rosa María mire el tema del Fornavi ya está definido no es un tributo es un aporte lo ha definido el tribunal constitucional no te gusta a usted yo sé que no le gusta eso es una verdad pero bueno si no le gusta o no le gusta a mí uno tiene que aceptar porque vivimos en un estado de derecho en el derecho en el derecho tributario no existen los aportes ese es un invento que ustedes han logrado en el tribunal constitucional que probablemente también tenía un interés en el asunto pero no existen en el derecho tributario que usted estudió muy bien en la universidad no existen los aportes existen los impuestos las contribuciones y las tasas el Fornavi es una contribución igual que lo era y es salud es una contribución a un fondo el fondo no entregó los bienes estamos de acuerdo que hay un reclamo válido pero es un tributo de todas maneras aunque usted lo llame otra cosa porque si es pato y camina por un pato es pato pero muy bien ahora pregunta esa es su apreciación y yo creo que usted tiene que respetar lo que ya está definido en el tribunal constitucional o sea yo no puedo respetar nada más que la verdad o sea es un tema ya cerrado mi obligación es respetar la verdad yo no puedo decirle que sea un aporte porque no es verdad bueno vamos al tema de Gregorio Santos su candidato presidencial en el 2016 ¿qué pasó? ¿se equivocó? no nosotros como le digo como organización tenemos un objetivo y dentro del objetivo hay momentos por ejemplo en este tema electoral de una coyuntura política hacemos acuerdos con organizaciones en este caso hicimos un acuerdo con el movimiento regional el MAS de Cajamarca que presidía Gregorio Santos y llegamos al acuerdo de ir a en este proceso del 2016 levantar la propuesta que veníamos ya recolectando nosotros las firmas y hasta ahora ya tenemos más de dos millones de firmas para la aprobación de una nueva constitución vía referéndum entonces la propuesta fue por ese lado y nos pusimos de acuerdo para que esa propuesta entre en la campaña y ese acuerdo terminó cuando terminó las elecciones luego de eso usted candidato a la vicepresidencia algún nivel de responsabilidad tiene de poner ante el país a una persona que en ese momento estaba procesada por graves delitos contra la administración pública y que finalmente fue condenado y está condenado por peculado entonces ¿cómo confiar en su capacidad de elegir a los miembros de su lista parlamentaria si usted no tiene ningún problema en promocionar a una persona que ha sido condenada por peculado? La ley electoral permite que todas las personas que no están sentenciadas que no tienen que tienen requisitos y cumplen pueden participar entonces nosotros tenemos que acogernos y respetar a las normas que están establecidas el hecho en ese momento las cosas estaban claro pero en ese momento las cosas eran otra realidad y después que se agraven o no se agraven pero finalmente le digo señora Rosa María aquí cada uno responde por sus actos eso es lo que se tiene que ver y nosotros definitivamente tenemos que ser claros en eso tuvimos un acuerdo político terminó el acuerdo político él tiene su organización nosotros continuamos con continuamos con nuestro objetivo de recuperar el Perú para los peruanos a través de una nueva constitución claro pero no se hace me queda claro que no se hacen responsables por sus candidatos pero es que cada uno responde por sus actos por eso que queda claro para el electorado ustedes no responden por los candidatos que ya si son delincuentes después problema de ellos no es así no es así si hay un delincuente ahí no puede participar pues o sea todos los que son sentenciados no pueden participar así que no lo exagere las cosas yo sé yo sé que de repente no tiene simpatía como la persona pero ya ustedes no responden está bien es una práctica cada uno practica como puede nueva constitución vamos a ese tema ustedes también quieren una nueva constitución para cambiar el capítulo económico de la constitución se ven cercanos a la posición de Verónica Mendoza bueno le digo el tema de la reforma total de la constitución vía referendo es muy distinto a lo que dice la señora Verónica o sea ella no sabe no sé lo que plantea porque lo escucho que dice que quiere primero consultarle al pueblo si es que quiere o no una asamblea constituyente y usted sabe que es abogada también usted sabe de que la asamblea constituyente no está prevista en la constitución o sea en el capítulo de reforma entonces eso es solamente un tema electoral del momento porque eso nunca se va a dar no se va a convocar a una asamblea constituyente entonces para qué cómo está haciendo usted un referendo para una nueva constitución esa es otra cosa si está previsto en el artículo 32 está previsto y está eso está interpretado en el tribunal constitucional usted lo sabe y solamente hay dos procedimientos bueno si usted no lo sabe le voy a decir lea la sentencia del tribunal en cuanto la sentencia 014 de 2002 de la acción de inconstitucionalidad cuando la ley 27.600 que retiran la firma de Fujimori en esa sentencia hace la interpretación el tribunal constitucional o sea que eso ya está previsto y en mérito a eso la OMP nos ha vendido el kit electoral para ir hacia ese referéndum para la reforma total de la constitución para hacer una reforma total de la constitución que si está prevista se requiere primero consultarle al pueblo ahí si está bien Verónica Mendoza no está bien usted ¿por qué? porque la constitución prevé en la constitución misma que se tenga que consultar su reforma entonces primero se consulta la reforma se modifica el artículo hay dos formas de modificar la constitución si alguien quiere una tercera forma tiene que modificar ese artículo para modificar ese artículo necesitas o dos legislaturas o una consulta popular se puede hacer dos legislaturas también no pero lo que quiero decirle es que no es exacto lo que usted está diciendo porque la reforma total solo se puede hacer vía referendo solo se puede hacer vía referendo porque el titular del poder es el pueblo usted lo sabe ahora ahora nosotros avanzamos hacia eso mire lo que avanzamos nosotros aquí el tema es totalmente distinto ¿qué quiere cambiar de la constitución señora Cáceres que quiere que la constitución diga que no dice hoy? mire hay un problema por ejemplo que hemos tenido ahora último nosotros debemos establecer el mecanismo de revocatoria del presidente y de los congresistas o sea hemos visto en estos momentos como se han cambiado dos presidentes se ha cerrado el congreso o sea toda esta pelea que hay por intereses personales o intereses del poder como se dice para satisfacer intereses personales o de grupo sin importar de la nación sin importar de el país entonces ¿quién es el único que puede revocar elegir y revocar al presidente y a los congresistas? tiene que ser el pueblo el titular del poder o sea ¿cómo es posible que un congreso sustituya la voluntad del pueblo y ponga un presidente? y después otra vez la misma forma dice a ese presidente no me gusta ahora pongo a otro a otro que sí me gusta entonces total en estos momentos estamos en una una situación crítica en el país se está aceptando el señor Zagasti porque una situación sería catastrófica si es que no se acepta ningún presidente porque realmente se ha elegido los artículos los artículos de disolución del congreso ojo se llama al pueblo votar de nuevo y también quiere cambiar el artículo de vacancia muy bien ¿qué más quiere cambiar? bueno los objetivos de estado necesitamos modificar ampliar los objetivos de estado porque si bien es cierto el objetivo es la defensa de la persona y su dignidad nosotros creemos que debe ser la persona y su dignidad pero también el buen vivir de las personas y no solamente entre personas sino también entre las personas y la naturaleza entonces ampliar el objetivo de estado y eso implica cambiar el rol del estado porque el estado no solamente debe garantizar debe reconocer el derecho sino también tiene que garantizar los derechos eso es el objetivo que tenemos que tener y usted sabe que esta constitución o sea que el estado tiene que pagarlo todo el estado lo va a pagar todo pues se tiene que garantizar lo tiene que pagar todo definitivamente desde la comida hasta el agua la luz se tiene que garantizar todo muy bien ¿quién va a pagar la cuenta señor? no, o sea que usted no lo exagere pero o sea los temas son concretos nosotros necesitamos establecer el rol del estado porque necesitamos reestructurar el país necesitamos avanzar hacia la industrialización del país necesitamos darle un valor agregado a nuestros recursos naturales o sea necesitamos crecer pero a la vez también desarrollar como país usted sabe de que en estos momentos somos como una plataforma de extracción de recursos naturales y ese es un problema que no nos deja desarrollar hay una dependencia tremenda que tenemos y esa dependencia ¿usted está en contra de la extracción de recursos naturales? no nosotros creemos que esa extracción de recursos debe servir para el desarrollo del país primero para los peruanos después ¿por qué no sirve? explíqueme ¿por qué actualmente no sirve para el desarrollo de los peruanos? pero dése cuenta lo que en estos momentos ha pasado todas las empresas que han extraído los recursos hasta ni impuestos pagan flexionera impuestos el congreso de la república se da cuenta y toda la riqueza se va allá y nuestro crecimiento está supeditado a los precios de los minerales ay Dios mío ya muy bien la minería no paga impuestos eso es mentira señor Alcántara no no es una mentira gigantesca es del tamaño del cano la minería si paga impuestos si no Cajamarca no tendría cano para empezar pero bueno ahora hay algunas preguntas que le estoy haciendo a todos los candidatos que me parecen interesantes para ver cómo se plantean las cosas para ustedes el 9 de noviembre pasado ¿hubo un golpe de estado o no hubo un golpe de estado? como yo le he señalado aquí ha habido un golpe a la democracia o sea para ustedes hubo un golpe de estado o sea si usted se da cuenta de cómo es posible cómo un congreso se atribuye una facultad y sustituye la voluntad del pueblo y elige un presidente y elige dos presidentes se da cuenta o sea los dos han sido de esa misma forma o sea por eso yo le había señalado antes y esa es una de las razones que tenemos que reformar la constitución y a los congresistas tenemos que elegirlo directamente o sea ese es otro tema importante que tenemos que reformar porque en estos momentos se elige por cifra repartidora y a usted le consta y le consta a todo el país nosotros hemos ganado en dos oportunidades en el 2016 ganamos cinco congresistas no nos quiso reconocer el jurado de elecciones solamente nos dijo no ya pasaron la valla pero no señor Alcántara sacaron menos del cinco por ciento no pasaron la valla no si porque cree que mantenemos nuestra inscripción porque pasamos la valla pues se da cuenta o sea sino que ahí ha habido una situación de favorecer a otros partidos y darle a los congresistas ya perfecto ese tipo de cosas ahora este en el tema de derechos humanos a favor o en contra del matrimonio de las personas de personas del mismo sexo mire sobre hechos que ya están dados el estado que se va a meter a qué a separar a las parejas que están no tiene sentido yo creo que si nosotros queremos vivir en armonía en paz tenemos que reconocer los derechos la gente quiere vivir se quiere unir yo no lo veo ningún problema pero no se debe promover ese tipo de cosas el estado no tiene por qué meterse a promover ese tipo de cosas ¿cómo que? no es que el daño no es que es que aquí realmente se tiene que reconocer el derecho o sea la gente ya escogió su vida pero ya está ¿quién anda promoviendo el matrimonio homosexual? es un reconocimiento por eso pero dice que los derechos hay que ser reconocimiento porque ya está o sea ya está en los hechos si la gente a veces malentiende que cree que el estado va a promover va a decir bueno hay exageración de las cosas o sea los que están a favor o en contra pero nosotros somos claros aquí en el país tenemos que actuar en función a una realidad que existe porque no podemos nosotros desconocer las realidades que hay ¿no? o sea está a favor bueno yo creo que hay que reconocer sus derechos no lo veo problema muy bien aborto a favor o en contra ese es otro problema que tenemos que es un hecho de ese cuenta nosotros ¿cómo preveemos eso? incluso tenemos que preocuparnos y ver porque las madres hay que a veces peligran y eso se tiene que ver el derecho a decidir ¿no? porque no podemos forzar y hacer por prejuicios que a veces se dan hacerle que la gente pues tome decisiones que de repente no van a poder estar digamos tranquilos toda su vida ¿no? entonces es mejor que se decidan las cosas y fundamentalmente las partes afectadas sean los que decidan en materia económica se quiere cambiar la constitución para que el estado no tenga el rol subsidiario sino que sea un estado empresario ¿a favor o en contra? bueno si es necesario un estado empresario puede darse en las situaciones estratégicas pero una cosa es que nosotros hablamos de un estado promotor porque debe promover y generar condiciones de inversión para que los peruanos puedan invertir o sea nosotros tenemos que pero usted está de acuerdo en que el estado no tenga un rol subsidiario nos ha demostrado en todos estos 27 años que tenemos que no nos ha desarrollado y no nos ha permitido desarrollar o sea realmente nos ha generado mucha dependencia entonces necesitamos corregir ese tipo de cosas muy bien ¿usted cree que por ley se pueden modificar los contratos? por ley no se puede o sea si hay contratos ley que se han establecido usted lo ha visto ahí esos contratos de acuerdo a la constitución dice que no se puede modificar o sea si no se puede modificar si lo han establecido así por decirle y hoy el tribunal se pronuncia dice es sencillamente es inconstitucional una ley que hacen por ese tipo de cosas entonces porque ya está establecido en la constitución entonces ¿qué hay que hacer? corregir ese tema y establecerlo de que los contratos ley que se quieran hacer que lo haga el congreso no el presidente de la república ¿por qué? porque el congreso de la república el congreso va a negociar contratos no si escuchenme no no lo que nosotros estamos diciendo que si se quiere hacer un contrato ley una cosa es eso un contrato ley el contrato ley tendría que hacer el congreso porque es el que legisla porque el presidente no legisla le voy a retroceder a sus aulas de derecho el contrato es ley entre las partes entre las partes eso es verdad entonces la pregunta es ¿puede usted modificarlo? en la constitución actual está prohibido muy bien pero a usted le gustaría que eso se modifique ¿no es cierto? para que el congreso pueda modificar contratos ya yo le hago o sea le contesto con otra pregunta mire usted está de acuerdo sabiendo que ha sido un contrato hecho con corrupción ¿no? porque no no he preguntado la corrupción se han hecho después 24 adendas por ejemplo en la interrupción por eso le digo si hay contratos de ese tipo claro el que tiene que modificar son las partes el que tiene que modificar son las partes señor Alcántara el truco de la corrupción para incumplir un contrato es un truco que en un tribunal internacional si es falso no va a funcionar y vamos a perder pero la pregunta es ¿usted cree entonces que es el congreso el que tiene que negociar la contratación del estado? no lo que yo estoy diciendo que si se va a establecer el contrato ley en todo caso tendría que legislarlo el congreso o sea hacerlo ¿por qué? porque si hay un contrato un contrato ley después los contratos que hace el estado peruano hacen los ministerios hacen eso tiene que ser las partes nada más o sea eso no tiene nada que ver muy bien entonces los contratos ley los hace el congreso es interesantísimo y la iniciativa de gasto parlamentaria ¿qué piensa de eso? a favor o en contra bueno yo no creo que realmente debería tener iniciativa de gasto el congreso porque no habría necesidad si nosotros planificamos el país si nosotros ya establecemos los montos y se establecen cómo debe distribuirse el presupuesto no tiene por qué entrar el congreso de la república es más esta constitución tampoco lo permite yo creo que en esa línea debemos seguir manejando porque hay que ordenar usted no quiere cambiar la iniciativa de gasto pero va a tener mucha presión porque estos congresistas todos los congresistas quieren su parte va a ser difícil es muy posible es muy posible pero le digo de que aquí lo que tenemos es ordenar el país o sea hay que hacer un ordenamiento como se dice desde atrás porque usted sabe que el que gobierne es la constitución no gobiernan las personas o sea hay que ordenar un estado constitucional de derecho es el que gobierne la constitución y hay que definitivamente establecerlo digamos ya en la constitución todas estas falencias y todos estos vacíos que hay que corregir pero usted si cree si cree que los contratos se pueden cambiar ¿no? así lo más no los contratos tienen que ser en las dos partes o sea si nosotros nos afecta ahí ha establecido que sencillamente por ejemplo hay contratos que no lo está cumpliendo la otra parte entonces el estado no está haciendo nada por ejemplo en corregir entonces tiene que hacerlo porque si no lo hace nos persigue perjudicando a nosotros y si a nosotros nos perjudica tenemos que evaluarlo de qué manera podemos rectificar ese contrato porque no podemos de buenas a primeras decir como ya se firmó ya no hay nada que hacer ¿no? aunque nos siga perjudicando y eso es lo que tenemos que evitar ¿no? Abel se me va a pasar la hora tenemos preguntas del público me dijiste que tenías muchas preguntas del público Sí Rosa María justamente estamos acá mirando un poco este la publicación del diario del Comercio que sacó señor Azcate ¿cómo ha sido el filtro de su lista de Alcántara perdón ¿cómo ha sido el filtro de su lista de candidatos porque vemos que tiene 21 candidatos que han tenido algunos problemas con la justicia ¿no? y han cumplido su pena en algunos y han cumplido su pena pero de todas maneras por estafa por extorsión violencia familiar peculado contractuales ¿cómo ha sido el filtro de su lista? El filtro se hace a partir de la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones todos los que no pueden participar no participan y los que pueden participar participan ahora nosotros si pensamos que hay una persona que tuvo algún problema hace años y puede participar o sea no lo impide entonces ¿por qué negar el derecho que participe? o sea yo no lo veo claro porque la otra cosa es que realmente la señora Rosa María lo hace en un gesto como si en los partidos políticos tendrían que poner o alistarse para ir al cielo ¿no? eso tendría que hacer justamente en el tema en el tema religioso porque ningún pecador puede ir al Congreso de la República los que han pecado ¿no? no pueden ir al cielo aunque Dios eso no son pecados señor Alcántara son delitos nosotros establecemos dentro de las reglas dentro de las reglas que están establecidas no se podemos salir tampoco de las reglas o sea cuando se prohíbe ese tipo de cosas tampoco participarán se encuentra o sea mientras se puede participar así establecidas ya en la norma electoral no se permite participar o sea el que le pega a su mujer tranquilo nomás es un detalle bueno pero ese tipo ese tipo de cosas por ejemplo que le pega a la mujer hay algunos que creo una vez no sé un candidato a la presidencia o un candidato a la alcaldía creo era el que le había pegado a su señor y todo y estaba dentro del PPC me parece no sé quién era no recuerdo el nombre pero el candidato o sea imagínense las cosas que se dan o sea por cuestiones también de casa o de cosas se han dado ese tipo de cosas pero eso son materias pues le digo de que hechos de la vida que finalmente ya no es un tema que se pueda poner en evidencia y las cosas porque si ya se resolvieron sus conflictos sus cosas esa es voluntad de cada uno de ellos que puede participar o no entonces yo le digo de que aquí lo que estamos avanzando es a una propuesta política una propuesta política que tiene que ver con salidas para resolver este problema de la crisis que tenemos la crisis política la crisis sanitaria en este momento que son ágidos para el país el tema del resto ya en su momento se verá cómo se puede avanzar a corregir la cuestión digamos las leyes electorales sus tres principales propuestas de su plan de trabajo tres principales propuestas bueno nosotros en estos momentos lo que avanzamos es primero en reactivar la economía del país y también el tema sanitario que son cosas ágidas en estos momentos ¿no? la propuesta que es central que tiene que ver con el tema de la nueva constitución vía referendo ¿no? esos son temas que lo venimos trabajando ya desde el año años atrás del 2009 venimos haciendo esa propuesta pero la cuestión es urgente es urgente que en el momento que se llama gobierno tenemos que plantear el tema de la reactivación económica por eso que dentro de eso hemos establecido un programa de promoción y financiamiento a los trabajadores independientes que en estos momentos han sido muy golpeados entonces necesitamos ahí establecer ese programa para poder reactivar la economía ¿no? y lo otro es dar un aspecto central e invertir en salud y hacer los hospitales de primera línea ¿no? o sea hay hospitales un hospital bueno por ejemplo que hemos visto que lo hemos visto en los medios ¿no? no recuerdo bien el país que ya ha hecho en Centroamérica un hospital de 25 millones de dólares pero equipados de primera digo y por ejemplo los peruanos no podemos hacer hospitales de ese tipo para poder restablecer este tema de las cosas ¿no? por eso que creemos nosotros que vamos a dar el aspecto central es aumentar el presupuesto para la salud para que así podamos contratar el personal necesario en estos momentos que tenemos todo el personal de salud que se necesita porque había un abandono de la salud ahora necesitamos también equiparlos y también establecer restablecer las plantas las plantas de oxígeno en todos los hospitales porque esa es la única manera este tema de la pandemia no va a pasar ahorita tan rápido va a seguir en este tema ¿no? entonces necesitamos equipar de medicinas a todos los a todos los centros de salud pero eso tiene que ser en coordinación con todas las organizaciones sociales con la sociedad civil ¿no? con los vasos de leche los clubes de madres los ollas comunes que en estos momentos se están haciendo entonces este tipo de cosas son aspectos que tenemos que ver y lógicamente que el tema de la educación también vamos a plantear el aumento del presupuesto en la educación porque eso es un tema que nos va a garantizar un desarrollo sostenido en todo el país y dar más importancia a la educación pública o sea la educación pública no tiene la cobertura para una la mayoría de los peruanos y mientras no haya mayor cobertura le dejamos el mercado o la demanda a los sectores privados que hoy imagínense con las exoneraciones que se hacen a las universidades privadas y todo lo vemos cientos de camionetas en la calle con nombre de partidos cuando realmente todo ese dinero que se deja de pagar al estado debería servir para mejorar la educación en el Perú ¿no? Se ha convertido en un tema de campaña el indulto al señor Fujimori ¿usted apoyaría el indulto al señor Fujimori? Bueno en este momento lo que se plantea es que no se va no se puede indultar a una persona que está señalada diríamos o con delitos de lesa humanidad ¿no? Si no hay una situación de ese tipo o sea no se puede no se ha modificado eso finalmente no se podrá hacer ningún indulto a nadie ¿no? de ninguna persona nosotros no miramos las personas nosotros hacemos fundamentalmente lo que está establecido en las normas pero sin embargo por un tema de conciencia y todo lo que ha pasado en el país yo creo que no es conveniente hacer ni forzar ninguna modificación que se pueda hacer posible eso porque es en realidad no es conveniente porque realmente no estamos de acuerdo de premiar en este caso a personas que han hecho mucho daño al país ¿indultaría Gregorio Santos? yo creo que no porque hay una situación de que como se ha venido planteando y las cosas yo lo que veo es que las personas que están metidas en este tipo de cosas o sea finalmente los indultos tienen ya un parámetro entonces mientras están los parámetros ya están establecidos y en mérito a eso se irían los indultos en mérito de los parámetros que ya están establecidos ¿qué le parece el proyecto de la señora Omonte sobre las pensiones ¿qué le parece? mire el tema de las pensiones es un tema que nosotros vamos a entrar a tallar y tenemos que establecerlo desde el tema constitucional porque hay experiencias que ya se han ganado o ya se ha visto a nivel en Europa y en otros otros países que se usa el IGB para resolver este tema de las pensiones y darle mayor cobertura y nuestro equipo de plan de gobierno está trabajando en función a eso para hacer una propuesta y establecerlo desde la constitución entonces es un tema serio que hay que manejarlo de mejor manera no darle una salida solamente por el momento ¿no? a ver señor 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 este señor Alcántara así como usted creía que el Fonavi ¿no es cierto? respondía a una cuenta individual de capitalización que tenía que devolverse cuando no había tal cuenta lo mismo debe pensar con la ONP que son cuentas individuales de capitalización que hay que devolver a los ahorristas porque no es el mismo parámetro no pero el tema de la ONP es igual que el Fonavi ¿no? o sea el tema es el lo que se ha hecho en el tema de la ONP es un aporte que está identificado porque el aporte antes cuando era en el tema de Fonavi era un poquito más complicado todavía porque la información había sido desaparecida un poco pero en este momento sí hay información de cuánto aporta cada uno ¿ya? y lo que se está estableciendo es darle un adelanto o un pago de 4.300 de una OIT por ejemplo que es como si pese un pago a cuenta y el tribunal no lo que pasa es que usted está a favor de la devolución usted está a favor de la devolución de los aportes al Fonavi por lo tanto tiene que estar a favor de la devolución de los aportes a la ONP por supuesto son derechos de propiedad de los trabajadores son las AFP las ONP son propiedad de los trabajadores ok pero usted no acepta que sea un fondo colectivo como no lo aceptó el Fonavi es un monto colectivo pero tiene refleja un derecho individual o sea la gente aporta individualmente como que no muy bien interesante eso cuesta más o menos creo que el proyecto de ley planteado que está en el tribunal constitucional y que va a ser declarado inconstitucional en breve representa una suma casi imposible de pagar por el presupuesto público así que bueno así será bueno pero que no se preocupen los hermanos de la ONP eso es que aquí son dos intereses los intereses de las grandes corporaciones financieras que no quieren soltar los dineros y los intereses del estado peruanos y los intereses de los peruanos que queremos recuperar lo que no es no 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 usted quiere que o sea el estado peruano no es un botín para repartirlo se da cuenta ese es el problema y usted lo que quiere es repartir el presupuesto nacional entre algunas personas no entre todos los peruanos entre algunas personas mire señora Rosa María el estado peruano lo garantiza a las grandes corporaciones ya sus proyectos y si no pagan tiene que correr el estado entonces es una es otra manera de repartir y no se olvide usted que en el gas nosotros hemos financiado hemos dado el capital a través del impuesto que nos han puesto para dar el capital para la empresa del gas entonces el estado ¿cómo es posible? ¿cómo reparte dinero a la gran empresa? entonces es que por eso le digo aquí el tema es de desintereses nosotros defendemos los intereses de los peruanos de los trabajadores y hay gente que defiende los intereses de las empresas de las grandes corporaciones o sea aquí el estado es eso y finalmente este proceso de elecciones este proceso de elecciones va a definir qué intereses se deben defender en el país no es mi tarea no es mi tarea educarlo en materia económica es mi tarea solamente hacer hincapié en las contradicciones de su mensaje nada más eso no es la defensa de las grandes corporaciones yo no me siento aquí para ser insultada todas las mañanas todas las mañanas hay un candidato que me insulta yo no estoy tratando de insultar a nadie con toda claridad nosotros tenemos 21 años mi culpa no es que usted no esté educado en materia económica yo no lo puedo buscar en materia económica señora Rosa María le voy a hacer recordar la primera persona que me que me entrevistó cuando empezamos la lucha del Fonabi fue usted claro en ese momento se opuso a la devolución sencillamente hoy nos ha dado la razón todo este este proceso de lucha que tenemos la razón los jornalistas y ya se ha devuelto un mil trescientos cuarenta millones a un millón cien mil se ha dado un adelanto entonces para que se dé cuenta que si fue viable y es viable y ahora vamos hacia la devolución total que el cumplimiento cabal de la ley entonces las cosas son así nosotros no nos sentimos mal porque nos critiquen o no estén de acuerdo con nosotros pero finalmente el mismo proceso electoral dirá si el pueblo va a escoger y dirá pues yo voto por esta propuesta o voto por la otra propuesta pero aquí no podemos descalificarnos ninguno ninguno cada uno tiene su posición y es bueno que se confronten las opiniones por algo ha postulado seis veces será la séptima la vencida muy bien señora Alcántara es la primera vez a la presidencia y vamos a lograrlo no se preocupe vamos a lograrlo yo creo que el pueblo peruano esta vez tiene la gran oportunidad de sumar fuerzas en torno a la casita de democracia directa que es un partido del pueblo un partido de todos los trabajadores y tenemos una propuesta al país de construir una república independiente soberana con un nuevo régimen político de democracia total donde haya dos sistemas de decisiones el sistema directo y el sistema representativo esa es nuestra propuesta política que venimos haciendo y no solamente lo decimos sino lo hemos venido implementando y la primera ley soberana del sistema directo es justamente la ley de devolución de los aportes al FONAMI y vamos en estos momentos a hacer la nueva constitución vía referendo en los próximos días semanas estaremos anunciando el proceso de la nueva constitución se nos sacó el tiempo gracias señora Alcázar muchísimas gracias gracias a usted señora Rosamaría gracias a la señora bien Rosamaría nos tenemos que ir sí había una pregunta pendiente me dijiste de los penales vamos a tratar de conseguir más información para mañana ok para los próximos días apenas conseguimos información del ministerio de justicia para saber el nivel de contagio en los penales y cómo se va a manejar en esta segunda ola la situación de los privados de la libertad gracias por estar con nosotros esta mañana nos tenemos que despedir y regresaremos mañana con más candidatos ¿verdad Abel? sí mañana tenemos otro candidato yo quiero decirles solamente que estamos invitando a todos los más chiquitos los más grandes por ejemplo inviten a los más a todos creo que todos justamente tienen derecho a exponer sus ideas y ustedes tienen que escuchar a todos para saber elegir así es que están ustedes servidos bien cuídense mucho cuídate mucho Rosa María nos reencontramos mañana hasta mañana nos vemos hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación